Y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y el de hoy chicos tenemos un auténtico video en el canal claro que si Ya que el día de hoy chicos veremos un poquito lo que es el contenido con un épico full Manchester United con cartas muy interesantes que ya vamos a pasar a mirar Pero antes muchas gracias al suscriptor por prestarnos la cuenta y generar el contenido del día de hoy También me gustaría que ustedes dejaran su gran like y se suscribieran las personas que sean nuevas por aquí Que realmente ayuda a una banda para llegar a esa meta de 16 mil suscriptores y también ayuda muchísimo para seguir haciendo este tipo de videos Un tanto diferentes para variar a lo que son estadísticas que quizás les pueda aburrir Pero un video así de un full a la semana queda bastante genial para variar un poquito el contenido Y si tiene apoyo yo lo voy a traer con muchas ganas y mejor editado lo mejor editado posible Pero bueno chicos no me rollo más y comencemos con el video Y bueno chicos ya estaríamos aquí para armar lo que es este épico Manchester United Que por cierto es el equipo que más me gusta a mi en lo que es la liga de Inglaterra Y en esta temporada si que lo está haciendo bastante bien ojalá le alcance para ganar la liga Pero bueno vamos a arrancar con lo que sería esta plantilla del full Manchester United Pero aquí vamos a ver la formación y es que es una formación chicos un tanto diferente Una 3, 4, 1, 2, un poco diferente bueno bastante diferente Pero que cuenta con muy buenas cartas y por aquí vamos a iniciar con lo que sería la portería Donde vamos a encontrar un jugador como lo sería el gran David DGA Que no pasa por su mejor momento y de hecho muchas de sus cartas le han bajado bastante en cuanto a sus estadísticas Pero si es una carta que me sirve como lo dice el meme En media 87 chicos llega a tener por acá en lo que es estirada en 97 91 en posicionamiento, 84 en paradas y 91 en temas de reflejos A pesar de que no pasa su mejor momento y a pesar de que le bajan estadísticas a su carta elite No está nada malo que es este David DGA Vamos a hacer una variante chicos a como lo estamos haciendo últimamente lo que es los videos de full Y es que vamos a arrancar con lo que sería la delantera Así para variar un poquitico después de la portería toca la delantera Donde vamos a encontrar un par de delanteros, una dupla muy interesante como lo sería en primer momento Martial Y la segunda carta la que sería Cavani Por aquí vamos a mirar las estadísticas de este Martial en medio 88 con 94 por acá en ritmo 88 de tiros, 77 en sus pases, 9 en tan agilidad La verdad me zafa bastante lo que es esa carta de Martial y siempre me ha gustado muchísimo como va en FIFA Mobile Por aquí tenemos esta carta de Jason Cavani que sí se quedaría un poquito corto para mí en lo que sería el tema del ritmo Creo que tiene una carta mejor en el evento Becan pero es bastante costosa y complicada de sacar Por aquí cuenta con 77 en lo que es el ritmo, un poquito lento por acá 78 por acá en agilidad 91 en tiros, sí tiene un tiro decente 77 en pases y 83 de físico, cuenta con bastante más físico Pero igual creo que es una dupla de un jugador rápido y un jugador lento, creo que puede combinar bastante bien Vamos ahora chicos con el medio campo rápidamente arrancando con lo que es la posición de MI Por acá tenemos un jugadorazo como lo sería el gran Marcus Rashford Que la verdad me gustan más las cartas que saca delantero centro Pero las que saca de MI son cartas muy interesantes Y esta que es un jugador básico no está nada mal lo que es esta carta Llega a tener 101 de ritmo, 90 en tiros, muchísimo tiro para hacer MI que hay veces solo les ponen ritmo 86 por acá en pases, 95 en agilidad y 76 por acá en lo que sería el físico La defensa no nos importa tanto Y continuamos chicos ahora con lo que es la posición de medio Donde vamos a tener un completo velocista Ojito que el Chucky no se quiere ir de la plantilla Donde vamos a tener un completo velocista como sería el gran Daniel James Con estadísticas muy buenas más que nada en lo que es el ritmo 109 de ritmo, una completa bestia Ya sabemos que es un jugador raro y chetado 100% Por acá 82 en lo que es el tiro Y 80 en los pases, 91 en agilidad Ven que este no tiene el tiro tan chetado Es que hay veces como que no les ponen tanto tiro a lo que son los MD Y más cuando son muy rápidos Pero bueno continuamos con lo que serían los dos MS Y por aquí tenemos una carta como Fred Que la verdad es una carta que rinde bastante bien Por acá cuenta con 91 en lo que es el ritmo 93 de pases, 93 en lo que sería el tema de la agilidad Este bro no cuenta con otro MS Así que vamos a añadir a lo que sería esta carta de Beckham No tiene equipo así que para mí si se puede considerar del Manchester Aparte de donde más brilló lo que es este Beckham Aparte del Real Madrid creo que brilló más en el Manchester Lo que es ese Beckham Así que me sirve, me sirve lo que es esta carta La podríamos agregar ya que no viene con equipo directamente Por acá vamos a añadir lo que sería el MS Para terminar lo que es este mediocampo Con un MS muy interesante como lo sería este Bruno Fernández Que cuenta con 89 de ritmo, 99 de tiros, 104 en lo que es sus pases Y 99 en lo que es agilidad La verdad no lo he probado en mi plantilla Pero ya lo llegué a probar en este full Manchester Y va de 10 lo que es esta carta de Bruno Valió bastante la pena Vamos finalizando chicos el video del día de hoy Esta épica plantilla de lo que es este Manchester Que la verdad está quedando bastante bonito Pero aquí yo dejé esta carta de Tuance B como spoiler O como la que vamos a usar Debido a que este Bruno está ahorrando un poquito Para lo que serían mejores defensas Así que de momento vamos a contar con lo que es esta carta de Tuance B Para finalizar o para completar lo que es el full Aún así cuenta con otros dos centrales muy buenos Como lo sería este Ferdinand Que la verdad chicos lo he probado y es una completa locura Va de 10 lo que es este Ferdinand En ritmo se siente mucho más rápido la verdad 94 de ritmo, 77 en agilidad 109 en defensa, también se siente muy bien en defensa Y 96 en lo que sería el tema del físico para este Ferdinand Y ya vamos finalizando con esta carta de Beach chicos Que la verdad me pareció muy buena Pese a que lo considero un poco lento O bastante lento por acá con un 74 de ritmo 72 de agilidad Lógicamente hay defensas más lentos que lo que es esta carta de Beach Pero la verdad me gustó mucho en cuanto al tema defensivo Lo sentí muy bien en cuanto al tema defensivo Cuenta con 102 de defensa Y 101 en lo que sería el físico Realmente es difícil de pasar a pesar de que sea un poco lento Y me apunto a que la carta que tiene en el pase estelar Ese icono que está más chetado va a ser una carta muy utilizable No como Canavaro el que estaba el año pasado en lo que es el pase estelar Y el full quedaría así chicos Con un 106 en lo que es el GRL Con una plantilla bastante interesante 106, 148 por acá en lo que es la química Me gusta, me gusta como queda el team Aunque le faltaría lo que es esta carta para cambiarla Cambiar a Setuancebe por otra carta Sería bastante genial Aunque podríamos hacer la maroma Y exponer aquí a lo que sería Blank Que si ustedes se ponen a investigar Este jugador ha jugado valga la redundancia En lo que es el Manchester Pero no, vamos a hacerlo legal Y nos vamos a quedar con la carta de Setuancebe Por acá la vamos a poner rápidamente Y nos vamos a quedar con la carta de Setuancebe Y así quedaría sí o sí lo que es el full Pero bueno, creo que es un full muy interesante Ya saben que si tienen más full Me contactan por mis redes y todo ese tipo de cosas Y los dejo chicos con un pequeño gameplay Con lo que es esta plantillaza del Manchester United Y bueno chicos, ya estaríamos con un nuevo gameplay Para lo que es este canal En este caso chicos, probando este full Manchester United Que la verdad chicos Para hacer un full con varias cartas Elite común O varias cartas jugadores básicos Realmente es un full chicos Que da muy buen juego Lo que es este Manchester Y por aquí lo vemos En este caso como siempre Por vos por encima Vamos a ir mirando las jugadas que van pasando Y en este caso también vemos A la carta de Setuancebe Que la usé en la plantilla Y si no hice trampo usando por ejemplo Una carta como Blank Sino que directamente usamos la de Setuancebe Y la verdad cumplió A pesar de ser una carta en media 71 Y por aquí vamos a arrancar con un rival Un poquito ratiña Tirando los KSI Aunque ese no es tan tan KSI Si tiraba mucho KSI Lo que es este rival Y quería destacar esa atajada Muy buena atajada de DGA Y por aquí un gol de Fred A error de lo que es esta ratiña Este rival bastante centrero Y bastante KSI Que tiraba este rival Un gol de Fred A un error de lo que es el rival Realmente chicos Muy buenas cartas especiales Que tiene de momento Fred es una carta especial Que da muy buen resultado Ojito por acá Tuancebe El icono Tuancebe Realmente da muy buen resultado Lo que es esa carta de Fred La carta de Bruno Fernández Me parece una completa bestia Ya la tengo en mi plantilla Y la voy a disfrutar bastante Y por aquí vemos un gol Bastante genial chicos Porque iba a iniciar la jugada Desde muy atrás A puro toque A puro toque Aunque por acá se va a ensuciar Un poquito lo que es la jugada Cuando se la van a quitar aquí a Fred La recupera Fred rápidamente Y aquí se ensucia nuevamente Lo que es la jugada Pero iba a ser una jugada muy buena Iba a ser una jugada muy buena Aquí pase de lo que es el rival Pared con el rival Y un tiro lejano Muy bueno de Bruno Fernández Que sinceramente chicos No pensé que la iban a enchufar Desde ahí Desde tan lejos Porque hay veces Que tienen buen tiro lejano Pero se quedan corto En cuanto a potencia Pero no realmente Muy buen gol de Bruno Fernández Completamente chetado Lo que es esta carta Algunos me comentaban Que no aparecía tanto Pero la verdad Si que aparece mucho En cara de sus caras No lo he probado La verdad En ataque enfrentado Bueno Por aquí vamos con otro rival Que contaba con Messi Pero lastimosamente No alcancé a grabar Desde el inicio Contaba con Messi Y se fue como un loco Como siempre Buscando la raya Buscando la raya Con ruleta Esa jugada chicos Ya no da Ya no da irse centrando Porque la verdad Nunca me ha gustado centrar Pero realmente Esa jugada De irse con ruleta Es fácil ya de defender En FIFA Anteriores Si era una jugada Que le salía A las ratas Bastante efectivo Pero realmente Ya es una jugada Bastante fácil De defender Y por ahí Vimos muy buen gol De lo que es Esa carta de RASFOR Realmente fue un golazo Lo que es esa carta De RASFOR También va realmente Muy bien Y por aquí Vamos a ver otro golazo Que jugando así en táctil Se da muy buenas paredes Pero hay veces Que es bastante incómodo Pero bueno Ahí los dejo Con un pequeño repetición De algunas jugadas Y nada chicos Nos vienen reventar Con su me gusta Y suscribirse A las personas Que sean más por aquí Nada chicos Me despido Yo soy José Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Vaquero